tú aquí está josé carl gonzález y mi amigo jorge crack aquí vamos a jugar al rato la botella challenge para ver quién gana los 15 puntos será el ganador con estas botellitas que caiga esta va por un punto y esta vaya por 5 puntos a ver espera espera mejor aquí para que vea las botellas aquí pues jugaremos todavía no empieza el partido el partido bueno el juego esta vale por cinco puntos esta vale por un punto y tomen fueos 1 5 2 3 3 6 7 8 4 no no tonto no no 8 5 9 10 11 12 13 14 15 a los 20 pido una marcha 1 al comer 1 2 1 2 1 2 1 a 2 a a a 5 10 No, no, ya van 10 No, no, así 10 Y estás ganando Ah, ya Corte, corte, un corte comercial Hicimos un corte, pues para que practicar ¿Qué practicabas tú? Para que practicar este tonto Igual que tú No era broma, en realidad Yo soy el tonto porque yo soy el que no he perdido Yo voy a hacer así para que me vean la gente Pero pues aún así, pues no voy tan mal Ahorita llegan de como con 20 Ah, sí, eso fue el revés Bueno, empecemos Ay, yo Es que quiero que me vean la gente Una Dos Ay, yo la veo 5 4 5 5 6 Que caigas de tapa 7 10 8 8 20 5 6 5 A quién le importa Este tonto va ganando A quién le importa Cortes comerciales Mientras practica este tonto Después de haber practicado horas Y horas Me voy a creer X Y me voy a pensar Apenas pasaron un minuto a ver, empecemos, yo primero una vamos competencia dos dos tres cuatro cinco cinco con estas pruebas siete yo tenía cuatro siete 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 ocho, nueve siete ocho 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 nueve ocho nueve nueve diecinueve no 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 me han derrotado chicos, esto va para YouTube para ustedes, para que van el perdedor que es José Carol González él es José Carol González ay, sí, 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 sí yo gané yo soy la botella, yo soy la botella, yo soy la botella, ya no es cierto chicos, perdí soy un noo, soy un noo, chicos, perdí no sé jugar la botella, chaval, soy un tonto y así es la victoria de Jorge I drew ¡No!